Y en otro plano de la información, en Tacna, un sujeto fue atropellado en el distrito Gregorio Albarracín. El vehículo fugó del lugar luego de arrastrar a la víctima por varios metros. Un sujeto halló trágica muerte tras ser arrollado por un vehículo en la avenida Educadores del distrito Gregorio Albarracín. El infortunado sujeto aparentemente fue atropellado por un vehículo que luego se dio a la fuga. Al señor ya lo han visto, no lo conocen. No lo han verido, no se ve muy adentro. No lo conocen. No, nosotros estamos pidiendo, señor, rompe muelles que nos haga. Muchos cargos, muchos atropellos acá. Muchos atropellos y muchos de estos. Ah, no es la primera vez que pasa. No, muchas veces pasa acá. Voy a echar la mica de una volvay. Ah, el parecer sería un volvay. Sí, sí. ¿Rojo? Sí, rojo, rojo. Hasta el lugar se constituyeron miembros de la Policía Nacional procediendo a cordonar la sola. Los vecinos y transeúntes del lugar quedaban pasmados ante el cuadro que se observaba. En el lugar se podía apreciar restos del vehículo que habría atropellado y arrastrado por varios metros a este infortunado, quien trabajaría como personal de limpieza y aparentemente se dirigía a su centro de trabajo. Luego de casi dos horas de espera llegó al lugar la fiscal de turno, Danitza Chiri, así como el médico legista procediendo a revisar el cadáver. En uno de sus bolsillos se halló el DNI, identificándolo como Roberto Carlos Torres Villanueva, de 33 años de edad.